A las 8 y media de la tarde de este sábado el Real Madrid volvía a concentrarse para un nuevo partido en el Santiago Bernabéu. Este domingo a las 12 de la mañana recibirá el Sevilla y los blancos se reunieron en el estadio bajo una enorme expectación para salir rumbo al hotel en el que permanecerán las horas previas al choque. Los futbolistas de José Mourinho fueron llegando y subiendo al autobús en el que fueron transportados al Hotel Mirasierra Suits. Allí descansarán y desayunarán todos juntos hasta que a las 10 de la mañana partan en dirección al estadio para jugar su segundo choque matinal de esta temporada. Con los gritos de ánimo de sus seguidores que quisieron darles todo su apoyo y empuje para dar el paso final hacia el título de liga los blancos se marchaban para volver este domingo con solo una idea, ganar a Sevilla y rozar ya a su objetivo.